Luis Yenela Oiga Don Luis está ahí Oye Luis Ahí lo estás filmando No No tiene A la gallina Cuando están estudiando Pero este no, este otro El chapao no El chapao no, ¿tiene uno? Se le perdió Dí que le perdió ayer Le perdió ayer el agua de la basura ¿En cuánto lo tiene evaluado Don Luis? ¿En cuánto lo tenía evaluado? ¿En 10? ¿10 lucas? El oro tan barato está ¿Será oro peruano? No